No te paro de pensar De mi mente no sale ya todo el tiempo Tus besos me hacen volar Cada momento te demuestro lo que siento Como tú no hay nadie igual Por ti la vida sin pensar la perdería La más espectacular No me canso de verte todos los días Me ve linda si no estás Es como si la muerte se aproxima Tú eres mi energía, ma, y tú eres mi vitamina Tú sabes que hasta el fin del mundo yo te seguiría Un adivino se murió Me dijo que te perdería Jamás podría aceptar que yo te pierda mujer Me doy todo lo que me pidas y eso no va a suceder De todos los comentarios no te dejas envolver Si yo soy solo tuyo ya nadie más puedes querer Y yo sé que conmigo la vida disfrutas Dejarte de querer Mi mundo se quedaría sin luta No te paro de pensar De mi mente no sale ya todo el tiempo Tus besos me hacen volar Cada momento te demuestro lo que siento Como tú no hay nadie igual Por ti la vida sin pensar la perdería La más espectacular No me canso de verte todos los días No me doy nada más No me doy nada más Nada puedo hacer Estar contigo hasta el amanecer Baby no te puedo dejar de soñar Tus caricias que me hacen elevar Hacia el cielo y es sobrenatural Tú tienes la maquia para enamorar Tus caricias que me hacen elevar Hacia el cielo y es sobrenatural Tú tienes la maquia para enamorar Pero más tiempo de la vida nunca se acabe Vivir contigo Que ni la muerte nos separe Que nuestra relación nunca tenga un final Y si hay un apocalipsis que no nos vaya a tocar Estoy tranquilo Tu mirada me dice que me amas Me dice que me amas Se vuelve loca Cuando no estoy en casa y me llamas No te paro de pensar De mi mente no sale ya todo el tiempo Tus besos me hacen volar Cada momento te demuestro lo que siento Como tú no hay nadie igual Por ti la vida sin pensar la perdería La más espectacular No me canso de verte todos los días Mami Tú sabes que andamos con The heart is beat, baby El heart is fe en el beat, yeah Y andamos con The Color El duro Style es tú La familia Dímelo Nano Yeah Néstor El Nica Comandador de Atlanta La empresa Music Inc La más cabrona El menor Tú sabes Castro Urbano TV Yeah Cambio